¡Vamos para allá! ¡Calla! ¡Calamar! ¡Ah! Esa es esta. Vale, pues esa es esta. Soy un tío aventurero yo y voy a hacer campo a través. Porque si vamos por aquí, por el camino, tenemos que ir primero a la 1. Pues esto es muy fácil, ¿no? Pero yo identifico esas casuflas de allá. Entonces yo juraría que esto está, la 1, pasado esa loma. Esa loma. Alberto, que tú también vienes conmigo, ¿eh? Voy a hacer una temperatura ideal. Claro, está fenomenal ya, pero ¿se puede hacer todo el año o os recomendáis decir? Mira, yo que sé, en verano o solo... Nosotros lo hacemos todo el año. ¿Hasta con nieve? Hasta con nieve. El año pasado hicimos una con nieve. El mapa cambiará, ¿no? Digo yo. Sí, se vuelve blanco. Ah, va. Le dicen... Toma, el mapa. Aquí está el mapa. Aquí, oriéntate. No, lo guay luego está venir la chimeneica aquí encendida. Claro. Claro, te pasa ahí un bocadillo. Lo bueno de esto de orientación es que si te pierdes, tienes avituallamiento. Puedes sobrevivir días. Estoy haciendo como el último superviviente, ¿no? Tenemos moras que aportan vitamina y luego también hay un gran aporte de hidratos. Entonces aquí alguien ha dejado unos conguitos para que podamos avituallarnos. Mira, unos buenos conguitos ahí al bolsillo. Un poco pasados los conguitos, será que eran de anterior carrera de orientación. Pero bueno, estoy seguro que me han dado energía para seguir buscando. Yo creo que tengo que ir por esa dirección. Bueno, el truco también para orientarse bien y sin fallo es poner así la brújula hacia arriba ahí. Google Maps aquí en el... ¿Eh? ¿Qué es eso? Nada. No, no, no. Me está llevando mi madre, tío. ¿La estás trampeando? Trae. Eso es trampa. Confiscado, hombre. Bueno. Hombre, ahí es. Creo que se me da muy bien eso de orientarme, ¿eh? Mujer, que me engancho. Mira que tenía el camino al lado, ¿eh? Pero por hacerlo bonito, me he clavado toda la zarpa en la cabeza, tú. Epa, si el camino está por aquí, yo veo que la ermita, que es el ermita, ermita o casa o borda o lo que sea, que es chiquitilla, tiene que estar. Yo calculo que por aquí detrás de estos, o sea, ahora hay que hacer así. Calculo, calculo. Que igual luego me equivoco. Ya la veo. Eso tiene que ser esa. 35 minutos. Ahí. No sé dónde habrá puesto Mikel la baliza. Pues, bueno, de momento, el nivel principiante lo estoy superando, ¿eh? Mira, qué chula la casa, ¿eh? Qué-, gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly-gly, Bueno, entonces ahora lo que tienes que hacer es grapar, ¿no? Esto En el braille Y ponerlo en uno No, que broma Fíjate, a ver En la baliza Pues este dibujo tiene La baliza o el enigma No sé dónde hay que grapar Bueno, yo voy a grapar en los dos Por si acaso Ahí Y esto pues Lo dejamos aquí para el siguiente Supongo, ¿no? Bueno, igual hay hasta que cogerlo, ¿no? No sé, ¿lo voy a coger o qué? Lo voy a dejar aquí para el siguiente, tío Esto va por carreras, ¿no? Sí, normalmente lo hacemos por grupos Sí Dividimos el grupo que tengamos En subgrupos En cuatro subgrupos Lo podemos hacer normalmente Y compiten entre ellos ¿Cómo lo hacen? Ellos tienen las mismas balizas Puestas en el mapa Lo que pasa que en distinto orden ¿Vale? Por ejemplo, el equipo número uno Haría uno, dos, tres, cuatro, cinco Sin embargo, igual El equipo número dos Haría uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, vale En diferentes ordenes Vale, en diferentes ordenes Mi jaca Un galopla y corta el viento Cuando pasa por el puerto Caminito de Jerez La brújula, mira Se ha vuelto loca No Que luego si nos vienen A ver si la vamos a romper Y lo vamos a lamentar mal Bueno Vamos a ver dónde está el norte No hay que perder el norte Chavales Yo lo perdí hace tiempo Ahí Pues tenemos que ir aquí ahora Al cuatro El dos y tres El dos y tres como que Bueno, lo hacemos otro día A ver, vamos al cuatro Al cuatro El cuatro, oiga Cruce de caminos Tenemos que ir hacia el cuatro Por lo tanto Es muy obvio Es que esto es muy obvio Hay que ir para allí Y estoy aguantando bastante bien Porque creo que los conguitos Me han dado bastante energía Eran un poco blandos, tío No tenían cacahuete Cacahuete un poco rancio A veces estas rutas Me da vergüenza hacerlas Me da palo Eh Mira Buscamos esto azul Lo azul indica que tiene agua Por lo tanto Tiene que ser un abrevadero Que ven ahí señalas y señales Al lado del árbol Ven ahí un depósito Eso tiene que ser el abrevadero Hay que seguir Buscar el siguiente punto de agua Y ahí encontraremos La baliza número cuatro Hemos pasado el cacharro este del agua Que está ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Y ahora tenemos que buscar El... Bueno, como veis Es... Orientación, eh El cacharro del agua Nombre técnico Hay que buscar ahora El otro punto Y qué vemos aquí Que se desvía el camino Pues... Qué curioso Ahora hay que ir por aquí Muy bien Hay que coger este caminuco Por aquí Aquí se acaba el camino Entonces está Hacia ahí Un poco más Muy buen día, eh Pero el camino se acaba Y hace como una curvica Aquí hay un depósito Tiene que ser esto Y si no es esto Mira, una mola Estas están buenas Fíjate Mira, mira, mira Qué grande esta Bueno, aquí hemos venido Por molas o por valizas Por primera por molas Y luego por valizas A ver Que he caído en la cuenta De que menos mal Que la hemos dejado Ahí la otra Porque si no El siguiente equipo Como... Como la busca Y aquí llega la guita ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¿No quieres, no? Hasta mañana así La ingesta de gran cantidad De moras silvestres En el campo Acompañada de una ingesta De gran cantidad También De conguitos pasados Produce un efecto diurético Que es Importante saber Aliviar Debido a Que ello puede producir Un colapso en los riñones Así que Fundamental aquí en el campo ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Espera! La otra baliza, tío Mira Está un poco mojada La otra baliza Bueno Es impermeable esto Y ahora cinco ¡Ahí va! ¡Ahí va! Venga De momento Misocumplida ¡Mmm! ¡Mmm! Mira qué rica Ahí la mora ¡Uy! Balizas no sé Pero Moras Nos vamos a poner IDM ¡Eh! Vitaminas ¡Qué ricas, tío! La mora ¡Mmm! ¡Mmm! Pero bueno ¡Hora y media te has pegado! ¿Cuánto? ¡Hora y media! ¡Hora y media! ¡Hora y media! ¡Joder! Me han quitado el GPS ¡Eh! ¡Eh! He traído Tú has estado comiendo moras Cuatro Yo he estado Pero no, cuatro Cuatro nada Muy poquicas Cuatro Muy poquicas Muy poquicas No sé yo si creerte Mira si está bien ahí Si he traído bien Mi compañera Mira los dedos Como los tengo, tío Eso no es de comer cuatro, ¿eh? Esto no es Mira como tengo las manos Vale, están todas bien Están todas bien Bueno, ven ¿Qué nota me pondrías? Del uno al diez Estoy poniéndole un aprieto, ¿eh? Porque ahora Un seis y medio ¡Joder, seis y medio! Me esperaba más bajo, tío Un seis y seis y medio Venga, bien, ahí